¡Vámonos, dos, uno! ¡Ale, ale, ale! ¡Sha, shah, shah, ralala! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se oye! ¡Sha, ralala! ¡Ale, shah, ralala! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sha, ralala! El padre, yo no enseño hasta lección ¡Soy tú mismo, atrévete! ¡Rompe las normas que te da creer! ¡Bien, no, no! Estrellas en la ciudad ¿Estrellas? ¿Qué es eso? ¡Perocho! Una estrella es una luz Un sol lejano que decora nuestro cielo por las noches Y cumple nuestros deseos ¡Wow! ¡Luzes en el cielo! ¡Ojalá pudiera haber un cielo estrellado que solo fuera una vez! ¡Junas y estrellas! ¡Junas y sueños que cumplir vidas! ¡Vacías sin ilusiones! ¡Dime cómo creer! ¡Dime en quién creer! ¡Dime en quién creer! ¡A lo mejor estás solo! ¡Sí, estoy solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te ves? ¡Estás solo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Podríamos quedárnoslo! ¡Sería...! ¡Mi mascota! ¡No, no, no! ¡Cada una de las mascotas en casa! ¡Además! ¡Una rata no es una mascota! ¡Pero ya mi cumpleaños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¿Se puedes oírme? ¡No, no! ¡Qué pueda entender! ¡Dónde nadie olvida verdad! ¡Que fueron dignos también! ¡No seas tan grande, estrella blanca! ¡Queda ti envidado! ¡Disearás mis sueños! Realidad Venga va, a lo de tres, pero muchísimo más fuerte Una, dos y tres Abasturada Aburre a mirar A lo que quiero amar Quieres ser diferencial A lo que quiero amar Quieres a lo que quiero amar Quieres ser diferencial A lo que quiero amar Quieres A lo que tengas una pista que te indique Si lo que haces es correcto o no ¡Mira, Lili! ¿Cómo diferencial o no? Promesa la piel es con la santa La dulce de tu conciencia Ella te ayudará Si un niño quiere ser Tendrás que atraer Si un niño quiere ser Tendrás que atraer Tendrás que atraer Apagaré a ese muñeco Aunque sea lo último que haga Es difícil La heredita Voy a hacerte una ofrenda Que no vas a poner negante Quiero transformarte en... ¡Un niño de verdad! ¿Es eso lo que quieres? ¿Ser? ¿Un niño de verdad? Sí, señor Está bien Entonces firmaremos un contrato Yo te transformaré en un niño de verdad Pero antes necesito que trabajes para mí En una uva y en un plato Mis condiciones están teclados Si no puedes pagarme Debe que te transformarte Más de verdad ¿Cómo vas a hacer? ¿Debe que no? ¿Debe que no? Yo te veré No sé, pero estará yo Si decidí Nada cambió ¡Firma, firma, firma, firma! ¿Sobre este romano Y es lo que has aprendido En esta gran aventura? Pues claro que no Pero sobre todo Ni olvidaré una cosa ¿El qué? Lo divertido que es ¡Baitar! Librillas Me mostro contra miles Quiero atenerme Mas ya devolver tu manera Oes No sé por qué quieres ser Y es el que está durando Un bandazón, el colegio no es secreta, esta lección Si tú mismo tenerte, romperás lo más que el bien, también Si tú mismo tenerte, romperás lo más que el bien, también